¿Una semana más diferente, no? En la que todos los trabajadores se han visto otra forma de identificar. Un poquito sí, pero estamos intentando, sobre todo, que no baje el grado de concentración y la calidad de los entrenamientos. Entonces, yo creo que cuando empieza la sesión, para mí es como las otras semanas, la gente está muy metida y está muy involucrada. Sí que es cierto que cuando la sesión se para o cuando ya estamos en... Pues bueno, en lo que es las comidas nuestras, nuestros desayunos, pues el ambiente es un poquito, un poquito más distendido. Pero sigue habiendo ese punto de tensión que es importante que no lo bajemos. Dar continuidad al triunfo de Leganés, una tarea que se presenta complicada el sábado, ¿no? Porque ante uno de los equipos más potentes de España, no sé si tienes alguna esperanza de que con el tema de que tengan Champions puedan reservar algún futbolista o da igual, no baja el nivel del Atlético de Madrid. O sea, sin lugar a dudas, nosotros tenemos que intentar aprovechar que venimos de ganar un partido para encadenar más partidos positivos. Es decir, que es una oportunidad que tenemos que intentar aprovechar, porque aún nos daría más subidón, ¿no? Respecto a lo otro, la verdad es que lo tengo muy poco en cuenta, porque yo, si me analizas a mí, Correa, Griezmann, Gameiro o Fernando Torres, pues los cuatro me parecen extraordinarios. Entonces, que jueguen unos u otros, pues no le veo la ventaja y la desventaja. Entonces, yo creo que el Atlético de Madrid tiene claro que va a intentar ganar el partido y no creo que esté mucho condicionado por el partido del martes. Primero, lo que me preocupa es que mis jugadores crean que podemos ganar el partido. Estos partidos hay que afrontarlos desde que, bueno, que de diez partidos no vas a ganar nunca diez a un rival como el Atlético de Madrid, pero sí que puedes ganar uno o dos, no sabes si tres alguna vez, ¿no? Y ese es el día que tiene que ser. Ese día nuestro tiene que ser el que estamos convencidos de que podemos ganarles. A partir de aquí, del rival, pues obviamente tiene muchas virtudes. Tiene virtudes de todo tipo, de juego elaborado, de buscarte la espalda de la defensa, de jugar por fuera, al contraataque, del balón parado. Tiene muchas posibilidades que yo te estoy nombrando, que seguro que a ti enseguida te viene a la cabeza, pues sí, algún contraataque, alguna jugada por fuera, el balón parado tienen cosas, pero bueno, eso es lo que nosotros tenemos que intentar minimizar. ¿Puedes estar pensando en la Champions más que en la liga? Yo creo que no. Yo sinceramente pienso que el Atlético de Madrid no va a estar pensando en la Champions, va a estar pensando que quiere sumar tres puntos. Yo creo que podría condicionar un poco más al revés. Si ellos vienen de jugar un partido de la exigencia de Champions, si los puedes pillar un poquito más o menos cansados. Pero yo no veo que sea un equipo que plantea los partidos a ver qué hará de aquí dos o de aquí tres. Yo creo que van a venir a intentarlo con todo. Rubí, el año pasado en una situación similar, también en cuanto a un momento de la temporada, se le ganó la Atlético de Madrid aquí remontando. ¿Y crees que se puede parecer a aquel partido que no se lo ha visto? Sí, sí, sí que lo vi. Obviamente, además era persona implicada yo en otro club. Yo creo que soy de los que piensan que cada partido es tan diferente, que ojalá que se dé ese partido, ese resultado. Además, creo que el Sporting hizo un trabajo excepcional en aquel partido. Ojalá lo podamos repetir. Lo que sí nos demuestra es que se puede ganar. Se le ha ganado una vez, pues se puede volver a intentar a ganar. Y eso es lo que quiero que mis jugadores crean. Y no tengo duda, que lo creen. Que vamos a presentar una buena batalla el sábado. La defensa de Madrid, en el final, su gran virtud es la defensa. A partir de ahí va todo lo demás. ¿Tres bajas como Black, Juan Frank y Godín se deslizan diferente como Margodín en caso de Madrid? Yo creo que es más un bloque. Ellos lo que tienen es un bloque trabajado. Que juegue uno, juegue otro. Obviamente, cada jugador tiene sus características y son matices. Pero yo creo que tienen muy claro lo que juegan. Juegue Godín o juegue Lucas o juegue Jiménez. Son jugadores de máximo nivel también. No me alivia nada eso. Ya te digo, es decir, no le veo ahí una ventaja. Podrías tener un poco más de ventaja si faltan jugadores muy, muy creativos. O los jugadores determinantes de cara a gol. Ahí sí. En lo otro, pues yo creo que es más fácil de suplir. Dos cosas. Una, si ves que por algo puede sufrir el equipo de Madrid es por un tema de juego posicional. Cuando se le da el balón es un equipo al que le puede costar más. Entonces podemos ver a un Sporting que actúe de una forma más defensiva como lo hemos visto hasta ahora. Y luego, cuando el otro día se salió un matchball, claramente, yo imagino que los rivales en sus cuentas se están admitiendo. Los tres partidos que tiene ahora el Sporting no va a hacer un punto por la entidad de los rivales. En tus cuentas, ¿cuántos puntos tienes necesarios para estos tres partidos para seguir ahí metido? Respecto a la segunda pregunta, yo lo que miro, o nosotros lo que miramos es que estamos a dos. Y al próximo partido tenemos que intentar, nuestro objetivo es estar a menos. A menos o por delante ya de esa posición del cuarto por la cola, ¿no? Dijéramos. Entonces, si eso en tres partidos implica que hay que hacer tres puntos porque los demás no hacen ni uno, o implica que tienes que hacer cuatro o seis, no lo veo, o sea, ojalá hagamos más. Eso obviamente. Hay más posibilidades ahí de que incluso aumentas distancia. Pero a mí lo que me preocupa es, de momento, la distancia con el cuarto por la cola. O sea, si quiero ganar el Atlético de Madrid, pero si empato y el rival de alante no gana, pues estaremos a uno. Lo veré muy positivo, ¿no? Respecto a la otra pregunta, bueno, lo que estoy bastante de acuerdo contigo, dentro de que es un equipo que te puede atacar de todas las maneras, porque es un equipo que yo creo que ha mejorado mucho en el juego elaborado, que realmente, como dejemos espacios, son muy, muy rápidos, son muy verticales, y en eso tenemos que ir un poquito con cuidado para protegernos bastante. Mister, el Atlético viene de ganar al Celta en un partido que tuvo que remontar. Se habla de que está en uno de los peores momentos de la temporada. ¿Tú crees que el Atlético está en ese mal momento de la temporada y que igual el Sporting puede jugar un poco con la ansiedad colchonera? Uf, es que yo, por ejemplo, me cogéis esa referencia que el Celta hizo un gran partido también, o sea, no le quiero restar mérito al Celta, pero si tiro un partido para atrás, veo un Atlético de Madrid en campo del Barça que hace un partidazo, ¿sabes? Entonces, la referencia de hace dos partidos para mí es muy buena, incluso en el partido de Copa de Ida, una de las dos partes, también dan un nivel muy bueno, para mi modo de ver, modestamente. Por lo tanto, yo no creo que estén mal. Yo lo que creo es que cada vez nos empezamos a conocer más todos e intentamos dificultar a los rivales de mayor entidad. Los que somos, en teoría, más pequeñitos, los intentamos dificultar más, pero para mí no están mal. Bueno, no sé si tienes ya... Sí, dime. Si tienes ya decidido el sustituto de Carmona, si Víctor, si da posible vuelta de Douglas, y por otro lado, si has podido hablar algo con Xavi Torres por todo lo que ha salido esta mañana de casos asuntos. De casos asuna, no sé de qué me hablas ahora, ¿eh? Lo acabo de entrenar ahora. Vale, entonces, nada, que parece que os puedes acusar a Xavi Torres y a los dos compañeros del Betis de Tema de Aramagas. Ni idea, ni idea. No, 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 ni idea. Me lo estás... Ya te digo, me estás comentando tú. Esto no ha salido hoy publicado, ¿no? Ah, bueno, me estaba entrenando. No, no, ni idea. ¿Lo otro qué era? Bueno, ya me conocéis un poquito en mi línea, lo veréis el sábado. Lo que yo transmitiré siempre es que lo tengo claro, pero obviamente algún día os diré que lo tengo claro y lo que estoy haciendo es ganar tiempo para pensarlo, ¿no? Pero es un poco con la mentalidad de no informar al rival qué jugador van a tener ahí. Y el entrenador normalmente a estas alturas de la semana lo tiene claro. Dime, 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 sí. Si finalmente fuera Douglas, ¿se podría entender que quizás es una posición un poco, una línea un poco conservadora también con Douglas de interior derecho? Lo que cada uno interprete es libre de interpretarse. Yo lo que voy a hacer es un equipo para ganar el partido. Si es con Douglas o es con otro jugador ya se verá, pero mi intención es ganar el partido. Yo digo un poco las dos preguntas. Douglas, bueno, no sé si lo ves ya en condiciones de poder jugar este sábado y cómo fue esa charla del último entrenamiento de la semana pasada, en la que más o menos parecía que de esa charla dependía si iba a ir a... No, la charla fue bien y la decisión la tomé yo. La tomé yo, él ya estaba para poder participar incluso, pero entendí que, bueno, que iban a salir otros jugadores y tomamos esa decisión y ya está. En cuanto al tema de Douglas es un poquito lo que comentaba tu compañero. Ya se verá el sábado, si entran primero en convocatoria lo veréis mañana y si luego participa o no, ¿no? No sé si lo ves, ¿más del lateral derecho o un poco más ofensivo, más adelantado, más como carrilero? ¿Qué posición es? Lo veo un jugador que puede jugar en muchísimas posiciones. Este sí que es un jugador que puede jugar en muchas. Es que decimos esas dos posiciones y yo te digo que si lo pusieras por dentro como un interior, también juega muy bien a fútbol. Es decir, que es un jugador que, bueno, que sabe jugar a fútbol, entiende el juego, técnicamente es muy bueno, por lo tanto tiene mucha posibilidad de jugar en diferentes posiciones. No creo que, seguramente el día que lo ponga en un sitio, si sale bien diré una pasada y si no diré, no, la posición era la otra, ¿no? Pero yo creo que es un jugador que con varios partidos en una misma posición podría jugar en diferentes. Es decir, si jugara varios partidos por delante de la defensa, veríamos que puede jugar ahí. Ahora, el primer día, ¿cómo puede salir? O si jugara de lateral, lo mismo. Si jugara varios partidos, estáis seguros que podía jugar de lateral. Y yo te añado en el tema del mediocampo, también puede jugar. Luis, esta semana has hablado mucho de un hombre que es Gurgi, el otro día salió, revolucionó el partido, dio la asistencia, marcó. ¿Se ganó la titularidad? ¿Podría ser titular este sábado en el Atlético? Estabas en una batalla todo el año con vosotros, ¿eh? No voy a decir nunca nada, ya os lo digo. O sea, obviamente los jugadores que hacen méritos tienen más posibilidades de jugar. Ahora, también hay competencia, hay diferentes jugadores que pueden jugar ahí. Y la respuesta es podría. Siempre será sí. Poder puede, porque está disponible, porque está entrenando bien, está aportando cosas. La decisión yo la traslado el sábado, porque si no sé que al Cholo le doy más ventaja aún. Bueno, a ver, lo bueno que hemos tenido, respecto a lo de Bilbao, es que tanto Xavi, como Vesga, como Lillo, son jugadores que ya han ido trabajando, incluso Robert Canella en algún momento, que ya en los entrenamientos ya van cogiendo los conceptos. Es decir, yo con tiempo me quedo más tranquilo. Si de alguna vez tengo que sustituir a un central y no está Juan en el banquillo, pues ya ellos ya tienen más bagaje de minutos en los entrenamientos. Entonces, que aquel día no saliera bien del todo no quiere decir que el próximo día pudiera salir bien con él o con otro jugador. Y respecto a no llevar a Juan, es que realmente la convocatoria está durísima para entrar. Claro, si lleváramos a Juan y no lleváramos un lateral, entonces a lo mejor si nos falla el lateral, ¿quién entraría en el lateral? Es complicado, ¿eh? Pero lo que sí que me tranquiliza es que Meré cada vez está con mejores sensaciones. Entonces, pues bueno, entre los minutos que vamos entrenando con otros jugadores y las sensaciones de Meré son buenas, pues en alguna posición hay que tomar un riesgo en la convocatoria. Que no estuviera Meré y no estuviera Bavin, yo te digo que Juan está para jugar. Está cada vez también mejor con nosotros. Entonces, las progresiones que maneja son Bresga, Canella, Torres, Lillo, obviamente algunas las manejo más que otras, pero tampoco prefiero decirlo abiertamente cuál prefiero más. Pero también te digo que al haber entrenado más, seguramente saldría mejor, estoy convencido. Rubi, van dos partidos contigo cuando tenés la portería cero, dos partidos de cuatro que llevas, antes también habían sido solo dos partidos en los 18 del Pitu, ¿por qué en cambio en el Molinón en el Sporting no logra dejar su portería cero? ¿Por qué se ha convencido y no en el Molinón? Primera división, equipos de media-baja, por tener la portería cero, necesitas las tres paradas del portero, eso siempre, porque por muy bien que trabajes vas a necesitar, digo tres, pueden ser dos, situaciones de que las tienes que salvar como sea, o el error del rival. Si no es muy difícil, muy difícil. Porque hay tanta calidad que puedes trabajar muy bien y te acaban encontrando un hueco, te acaban encontrando una situación de gol, ¿no? ¿Por qué en el Molinón no? No lo sé. También necesito tener más partidos, tengo una referencia conmigo, yo la anterior obviamente ya es anterior, entonces me gustaría tener más referencias. Mi objetivo es conseguir alguna en casa, obviamente, alguna y más de una, porque bueno, en principio, si analizamos las estadísticas de todos los equipos, normalmente fuera de casa tienen menos ocasiones que en casa, ¿no? Entonces tendría que ser un poco más fácil dentro de que no lo ves, ¿no? Pero yo quiero que el equipo también sea fuerte a nivel defensivo en casa. La referencia del Alavés no es buena porque estuvimos mal, aceptamos que estuvimos mal, pero aparte fue un partido totalmente loco y extraño, y espero que no se vuelva a producir. Tras cuatro semanas más o menos con el equipo, ¿cómo está respecto a lo que tú quieres? ¿Tú miras al Sporting, el trabajo, los entrenamientos, cómo lo ves? Obviamente un entrenador siempre necesita tiempo, porque necesita tiempo para pulir defectos, para mejorar, para conocer mejor a sus jugadores, porque al final yo los puedo conocer con la información que tengo y lo que he visto en los partidos cuando no estaba entrenando el Sporting, pero hasta que no estás con ellos en el día no conoces al 100%. Luego los mecanismos. Yo, repito, a nivel defensivo, sin relajarnos nada, creo que hemos hecho tres partidos bastante serios, de cuatro, y eso es un dato bueno, y a nivel ofensivo yo quiero mucho más. Lo que pasa es que también entiendo que en la élite, en el mundo profesional, a veces la situación en la clasificación coarta un poco a la hora de hacer más buen fútbol a nivel ofensivo. Yo quiero que poquito a poquito, aunque sea poquito a poquito, que el equipo consiga hacer un poco mejor, no mejor, porque el fútbol es todo bueno, sino un poco elaborado un poquito más. Ese es mi objetivo a medio plazo. Pero, ganar o no ganar, lo primero es ganar, o sea, luego lo otro ya ir añadiendo poquitas cosas, pero por eso le doy tanto mérito a la victoria del otro día, porque era una final, como habíais catalogado muchos, era una final en campo contrario y contra el rival implicado, y el equipo demostró personalidad. Eso yo creo que es muy importante. ¿Qué les pides ofensivamente? Bueno, pues que se asocien un poco más, que sepan ver cuándo pueden jugar en corto y cuándo han de jugar en largo, de que se atrevan en el uno para uno, cuando se generan situaciones que tenemos para encarar en el uno para uno, que se atreven a jugar un pase final y no tengan miedo a jugarse ese pase, un poquito todo eso, que se chute a puerta, que no se elabore demasiado para tener que acabar tirando a puerta, un poquito todo esto. Pero repito que no es fácil, no es fácil porque ya lo viví el año pasado en Levante, yo en este sentido, el cuerpo técnico era el mismo y queríamos y nos costaba, pero sí que hubo momentos que lo conseguimos. Se ha tocado desde que llegaste a jugar tres partidos fuera de casa, el equipo echó cuatro puntos de nueve, firmaste el trapo de ese porcentaje de puntos que hay aquí a final de liga para... Hombre, un cuatro de nueve, porque no contamos el de casa, un cuatro de nueve es salvación seguro. O sea, un cuatro de nueve estás hablando de más de un 40% de los puntos, si quedan, si no me equivoco, 16, 16, 48, un 40% quiere decir que te acercas a los 22, 23 puntos, más los 16 que tenemos, o 40. ¿Y qué cálculos hacéis para los partidos de casa? No, de verdad, no hacemos cálculos porque nunca sabemos cuál va a ser el partido que puedes hacer cálculos. Yo creo que en Primera División es muy difícil hacer cálculos. Obviamente, todos diríamos, pues los de arriba es más difícil no hacer puntos y los de abajo es más fácil, pero yo ahora, mi cálculo es ganar este sábado y que aprovechemos esta buena espiral de optimismo que está poquito a poquito llegando y eso es mi cálculo. Decías antes que el partido de Utah que se le había puesto la etiqueta de final, veíamos como se celebraba el gol con la afición, con esos mil que viajaron hasta Madrid. ¿Esta semana has notado algo más de comunión entre el equipo de la afición? Bueno, es que esta semana lo que yo puedo haber notado con la afición es en los entrenamientos y cuando vienen a los entrenamientos de puerta abierta siempre han tenido una actitud de respeto, de mirar el entrenamiento y no criticar a los jugadores por decirte algo, cosa que para mí es muy importante. Lo que haya pasado fuera, yo he escrito del campo a casa, de casa al campo, bueno, un día que me escapé para jugar a pádel, nada más, pero en principio yo entiendo que seguramente es así como tú dices porque al final la gente lo que quiere son victorias, ¿no? Y yo seguro que la afición está un poquito más animada y lo hemos de aprovechar porque nuestra afición, lo vuelvo a decir el primer día, cuando aprieta aquí para el rival es complicado y eso lo hemos de intentar no desperdiciar este sábado que ahora que les hemos animado un poco que no les demos una bofetada. A ver, ahora que me has hablado sé de lo que estáis hablando pero porque es una cosa de hace cuatro o cinco años, ¿no? Ahora no me acuerdo de cuántos. Sí, pues mira, cinco o seis ya casi. No sé si te preocupa o, bueno, intentar enterarte un poco de hablar con el jugador. Obviamente, siempre que hay situaciones extradeportivas intentamos ayudar al jugador para ver cómo se encuentra. Yo, de la profesionalidad de Xavi, vamos, no tengo ni la 0,01 duda. Es un profesional espectacular. Está empujando para ganar minutos, para ayudar al equipo. El otro día sale cinco minutos y el tío con una actitud espectacular. A mí eso es lo que me vale. Yo creo que no, una cosa tan antigua, no sé cómo la debe llevar, pero bueno, pues sí, a lo mejor lo comentamos un poquito, pero yo, mi idea es restarle importancia. ¿Algo, Luis? Muchas gracias, Luis. Venga, hasta luego.